Juntémonos, el festival para tejer lo público. El Departamento Administrativo de la Función Pública, a través de sus políticas de participación, transparencia y servicio al ciudadano, te tiene una invitación muy especial. A una estrategia de participación el 22 y 23 de septiembre. Vamos a vincular el tejido para que sepamos que cada ciudadano y cada ciudadana es una parte, una hebra de este tejido y el 22 y el 23 vamos a estar entre 30 y 40 entidades del Estado en Puerto Guzmán tratando los problemas del territorio, pero con la sabiduría de su gente. Los invitamos a todos y todas al festival Juntémonos para tejer lo público en Puerto Guzmán, Putumayo. Este 22 y 23 de septiembre en el Polideportivo vamos a encontrar una oferta institucional, vamos a encontrar mercado campesino, vamos a encontrar una recuperación de las tradiciones, las danzas, el canto, el reinado también que va a estar allí presente, junto con todos los habitantes de este municipio y de los municipios aledaños para que recuperemos la identidad, el patrimonio y la cultura de esa parte de la Amazonía colombiana que es el Putumayo. Y acompañando toda esta agenda cultural en Puerto Guzmán, vamos a tener también la invitación de muchas entidades nacionales que nos van a estar acompañando y fuera de estarnos acompañando, solucionando necesidades que en este momento en el municipio son apremiantes. Usted que está por el río, usted que está cerca en la carretera o simplemente que se encuentra acá en el casco urbano, queda invitado al festival Juntémonos, donde vamos a dar respuesta con el Estado Nacional. Colombia, potencia de la vida. Colombia.